arroba fogarate radio arroba fogarate radio estamos viendo leyendo sus mensajes pueden ver ahí todas las fotografías los vídeos que publica nuestro equipo de redes arroba fogarate radio también estamos activos en tiktok nuestro material también se va viral en tiktok y estamos felices con eso gracias a gran comunidad de tiktokers que están ahí siempre pendiente a fogarate y por supuesto nuestro canal de youtube vamos a suscribirnos ahora mismo si no lo has hecho y también a dar like activar la campanita para las notificaciones ahí estamos en youtube como fogarate radio entrevista de verónica batista que ha dado de qué hablar vámonos ahora a escuchar este audio de verónica que ella afirma que jenny superó a todas las extremas verónica yo veo que esta entrevista de no dar entrevista la es como una al año ya que tú da una idea mucho mucho contenido escuchemos esto que dijo nuestra querida compañera verónica batista por eso es que en fogarate jenny blanco hace catarsis y para mí estoy siendo muy honesta mira que yo no me la juego mucho la jenny blanco que yo veo ahora la amo y me fascina esta jenny que yo siempre quise ver y se lo puedes decir a ella y te voy a decir una cosa que que lo dije a ella en vivo sí ok para mí jenny blanco de todas las extremas la superó a todas total porque aparte de la preparación hizo la transición de estar en plataforma de radio y digital actual es lo que se está consumiendo entonces creo que le lleva como par de pasos por encima todas atención es eire no estamos hablando que sin comportamiento que sin estilismo estamos hablando en actualización estamos hablando en tendencias de plataformas digitales porque la gente coge los cortes cuando no son ojo con eso no me veros voy a punto con esto que voy contigo ahí está lo que dijo verónica una jenny blanco que sin lugar a dudas entrar a fogarate vino como un refresh como desde su carrera de lo que ella había brindado porque jenny aunque usted no lo crea usted busca a la jenny cuando inició extremo era muy similar a esta jenny lo que pasa que con el tiempo fue y fue llevando a jenny a otro estilo más formal verónica cuando yo no me acuerdo de nada cuando tú dijiste esta declaración tú sabes que se iba a causar porque tú dijiste de todas superó a todos y de todas pero yo no yo ni he visto la entrevista me da un poco de vergüenza yo sé que hable mucho disparate que son reales son muy reales todo lo que dije verdad pero pero que verdad y no le pasó por encima a todas amelia que tú opinas claro que sí que vemos una jenny totalmente distinta aunque sin perder su esencia ella mantiene cierta postura pero la podemos ver más desenvuelta mucho más ligera como a la hora de hablar tira su cosita leve pero ni blanco no se atrevía señor a hacer nada de eso definitivamente es otra jenny hay que decirlo mata lluvia hay una vaina que uno nunca puede perder que es la esencia y la esencia de jenny para mí la original no es una mujer aburrida ni cuadrada ni chapada de cara antigua ni más formal de la cuenta exacto ni acarto nada jenny una mujer súper fresca divertida risueña con carisma y toda esa cualidad de yo entiendo y siéndole sincero que es mi amigo y la aprecio entiendo que con el paso de los años en extremo como que fue fue menguando esas cualidades positivas que tenía y fue quedando más en el rol fijo como de presentador y ya señores el refresh que le ha dado jenny a su carrera completa no nada más entrando aquí a fogarte sino por la forma en la que está ahora en extremo es digno de admirar porque para una profesional permanece tantos años no te estoy diciendo vieja pero permanece tantos años y que todavía el público la siga cogiendo y que habrá la coja todavía como con más cariño si acoja con más cariño no porque yo no diablo mira pero ni que oye para que una persona que sale de los medios y vuelve a entrar y la reciban y le tengan todavía más cariño que el que le tenían antes señores el que sale aquí de los medios república dominicana no vuelve a entrar y si vuelve a entrar lo ponen en una equina a ser segundero de alguien a hacer absolutamente nada usted se vuelve una piedrita más en el montón de gravilla entonces que jenny hoy esté destacando eso te dejen claro que al final la persona hoy en día quieren algo más original algo más orgánico algo más natural y ella ha sabido dárselo y por eso hoy en día jenny blanco para mí concuerdo con verónica está posicionada de las extremas de antes como la número uno para mí mi comentario quiero iniciarlo con esta frase de charles darwin que dice no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que responde mejor al cambio y jenny ha sabido responder al cambio en cada uno de los momentos que le ha tocado yo como amigo y voy y ella está jenny no llores no llores jenny pero porque yo porque él sabe todo lo que yo he pasado de que yo regresé de miami en el 2019 él sabe todo lo que yo he tenido que enfrentar las veces que me han pisado la cabeza para que no la saque y todo lo que yo he tenido que y el trabajo que yo pasé para que jenny aceptara estar aquí en radio y y ella no se creía capaz porque en el momento que volvió la la excluyeron como estaba diciendo manta lluvia y aparte los comentarios dan duro y decían que jenny no hacía nada aquí y que ella no era lo mismo de antes y mira ese amor mira eres la perra ahora mismo y gracias a Moisés que me convencieron porque en un momento yo realmente no me creí capaz porque es como les comento cuando yo regresé de miami yo me sentía olvidada me sentía en un letargo que yo no sabía si iba a poder volver a sacar la cabeza y cuando regresé recibí de nuevo el llamado del señor juan ramón gómez díaz a quien le agradezco inmensamente que siempre confié en mi en mi talento del señor que fue la vía miguel alcántara que fue quien me escribió para decirme que querían que yo regresara a grupo de medios telemicro pero cuando volví yo sentía como que no lo lograba yo intentaba intentaba y no sentía como que no lograba volver a donde yo estaba cuando me fui luego vino la pandemia y salí y regresé otra vez con menos esperanza porque yo decía entonces si no lo hice cuando volví en el 2019 lo voy a lograr ahora vamos a ver y lo intenté otra vez y gracias a dios sí él vino una nueva etapa de extremo extremo con rené brea a quien también le agradezco que confiara una vez más en mi talento pero aún así yo sentía que faltaba algo y esto que faltaba era fogarate y ya para completar entonces ese rompecabezas que que ya gracias a dios lo veo lo veo ya realizado lo veo completo veo la imagen clara de lo que es fue fogarate que me dio ya ese ese empujón final y gracias a ustedes compañeros que han sido parte de esto y al wigny por supuesto por haber confiado en mí y a todo el equipo y tenía miedo de trabajar con amelia no entonces me sientan amelia al lado que digo yo ay dios mío ya porque amelia déjame contarte que el segundo día que entra rené brea a de extremo que era otra producción otra cosa que jenny tiene que desenfocar lo que era ella y encajarse en lo en lo actuario en cuanto a la ropa a todo que jenny vio como que sentía como que iba a seguir en su letargo como ella dice se le empantaron a rené y le dijo óyeme bien yo soy jenny blanco coño y arrancó por ahí el segundo día y rené respiró al otro día se pidieron disculpas entonces al poquito porque nos amamos pero tenemos el temperamento fuerte me dice jenny bien chale verónica me va me irá a pasar lo mismo con rené que con amelia no pero pero realmente es así es así y después ella me dijo que no que tú que igual que la sorprendiste si no tú me has sorprendido muy gratamente me costó me costó me costó me ha costado mucho porque como mata lluvia dijo ahorita cuando tú te vas la gente se olvida de ti y hay mucha gente que es cruel contigo y cuando yo regresé muchos me decían no debiste ir y yo sí tenía que quedarme callada así yo lo sé te fuiste en tu mejor momento lo hiciste mal cometiste un error el público no te lo va a perdonar pero en el fondo yo sentía que el público me quería todavía porque me lo manifestaban a través de las redes sociales que es la vía que tienen para hacerlo y yo decía pero es que no yo siento que me quieren yo siento que puedo volver a lograrlo yo siento que hay una segunda oportunidad para mí me restregaban en la cara mira todas tus compañeras te pasaron la milla hace rato tú te quedaste te quedaste atrás te fuiste no sé esas cosas pas que yo no hice el comentario porque soy tu amiga sino porque aparte de que lo veo yo interactúo mucho con el público y he visto comentarios en youtube en redes sociales y sobre todo en las calles no lo dije por un cumplido ni por ser la misma jéssica que no para mí en de extremo extremo y fue una de las personas que mejores consejos me dio que más me alentó a dar el paso así a dar el paso que todos los días era como mi voz interior diciéndome jenny tú puedes jenny te quiero ver más desenvuelta jenny te quiero ver más suelta quiero ver una nueva jenny adaptada a los nuevos tiempos jéssica tiene mucho que ver eso cuando le agradezco mucho a ella mucho y se fue cuando comenzó la nueva etapa de extremo extremo me escribió y me dijo oye ahora es que te quiero perra mira cuando jenny comenzó ahora su comentario que decía que yo conozco las cosas que ambos hemos vivido porque yo no soy a mí no me interesa venderme de víctima para nada es más el día que yo estoy con más con más carga emocional interna con más problemas es el día que tú me ves más sonriente con mejor ropa con 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 la mejor actitud porque porque a mí no me gusta venderme de víctima y lo digo porque allí ni a mí nos tocó pasar por muchas cosas que no voy a culpar a nadie sino circunstancias en medio del trabajo y nosotros calladitos ahí esperando que todo pasara y yo quiero destacar de jenny yo no sé si esto lo tomen porque su amigo porque trabaja con ella por lo que ustedes quieran jenny blanco hoy por hoy se ha convertido en una de las referencias de la nueva generación de la comunicación en república dominicana ella supo hacer ese crossover que a muchas les da miedo porque entienden que lo tradicional es lo importante y ahora mismo jenny está en lo que le llaman esa esta comunicación multiplataforma que es la comunicación televisiva radio y también digital una jenny blanco que antes para emitir una opinión de alguien decía yo prefiero no hablar porque no quiero lacerar que alguien se sienta mal con mi comentario y quiero destacar y mira que se me se me eriza la piel que jenny aunque mucha gente no lo vea es una de las personas que ha defendido más su esencia porque teniendo una amelia alcántara al lado una verónica al lado que es también su amiga sigue siendo la misma jenny que da su respuesta al estilo de jenny no queriendo imitar por querer buscar views y like a una amelia alcántara ni tampoco queriendo ser la más orgánica y ahí y atrevida como una verónica batista eso se debe valorar porque cuando tú ves a una jenny que mucha gente le cuestionó cuando aceptó esta propuesta y que mucha gente todavía sigue cuestionando diciendo que hace jenny en fogarate sepan que aquí es una amalgama de diferentes estilos y personalidades y ese es el éxito de fogarate aquí no queremos siete amelia alcántara aquí no queremos es siete tamara martínez aquí no queremos siete verónica siete mata lluvia siete piri siete moisés aquí queremos a cada uno de las personalidades que conforman fogarate claro y déjame decirte jenny que solamente los grandes hemos sabido lo que es tocar fondo recuerden que para tú subir y levantarte es como el coche del coche de un vino tienen que hundirte para salir con fuerza y eso fue lo que te pasó a ti que es la gente quizás sin darse cuenta en tratando de cortarte la cabeza como tú lo dijiste comentarios negativos opiniones diferentes que estaban latimando tus sentimientos porque una persona que tú eres muy profesional muy inteligente que siempre lo he dicho no por lambe porque es real hay que decirlo eso te empujó para que hoy en día tú demostrará que realmente tú sigues siendo esa jenny esa jenny de antes y que incluso te está adaptando a los nuevos tiempos que para muchas personas decían y tú que ya pegue ahí el proyecto que ya dime tú jenny de qué va a hablar jenny ahí tienen a la jenny entonces es un tapabocas entonces eso es de humanos señores solamente los grandes saben lo que es tocar fondo para tu subir tiene que bajar obligatoriamente el que no baja no sube bueno que te puedo decir de jenny cuando entramos o sea inicio fogarate bueno para no sé si para ustedes un secreto porque no sé si la vieron a ella pero yo sí pude notar cuando yo veía a jenny yo veía a alguien triste a jenny yo la sentía en los primeros días de fogarate triste y como así como que si le pasaba algo pero no lo contaba me entiendes y cuando yo iba a entrar antes de que fogarate iniciara o sea yo decía como yo voy a entrar fogarate anda y tanta gente preparada y yo no sé nada tú me entiendes pero el motivo para yo iniciar fogarate y para ayudar ese paso fue yo ver a jenny blanco adentro yo dije jenny blanco está adentro una presentadora que no es todo si no ahora no nunca dijo mi mujer yo tengo que estar ahí obligado claro yo estoy muy orgulloso de jenny blanco porque verdaderamente jenny ha dado demostrar mucho de que ella es una guerrera de que es una mujer valiente de que si se puede superar de que si se cae se puede levantar y que nada que siga más adelante que se lo lleve todo que ella tiene más para dar lo mejor de todo y lo mejor de todo que he dejado sin palabras a esas personas que no apostaban a ti esa es la mejor galleta señores uno demostrar con el trabajo dejen que la gente hable que la gente digan yo sé vivo ejemplo de eso señores que hablen que digan tú demuestra con tu trabajo y al final mira quiero tocar eso que muy se dijo de que fogarate no necesita siete personas con el mismo perfil señor nosotros somos una amalgama de talentos súper diferentes y aquí han surgido unas química y o sea inexplicable pero más allá de inexplicable inesperadas nadie se va a imaginar que tú poniendo a ana carolina con el perfil que tenía al lado de la piri iba a dar tan buena química que jenny blanco al lado de un matalluvia te iba a dar tanto contenido que agarrar y el problema de luis ni era no puedo poner a la piri y ana carolina porque ese lado se va a ser no puedo poner a amelia con verónica al lado pero jamás de frente y frente una locura no y que aquí señores hemos demostrado con trabajo trabajo todo el mundo aquí llega normal nos sentamos aquí frente a la cámara le metemos los bloques pero al final cuando salimos por ahí por esa puerta también demostramos a nivel familiar se podría decir de que aquí no hay ego aquí nadie quiere intentar serruchar el palo a fulano y no estamos tampoco pensando en competencia y que vamos a ser mejor que no nosotros venimos aquí hacemos un trabajo y cuando salimos por ahí no y nos sentamos hasta comer una picadera y beber una cerveza en la sala o salir a cenar lo que sea se siente una familiaridad de gente que realmente en su núcleo son gente buena y cuando tú estás rodeado de gente buena gente que trabaja sin malicia el resultado no puede ser otro que no sea positivo era dicen por ahí que a la gente buena le suceden cosas buenas la línea que pica y vamos a recibir llamadas de nuestra gente que está ahí activa que está ahí escuchándonos hello buenas tardes que momento me motivo me tienen llorando jenny tú eres demasiado hermosa demasiado inteligente sigue aplicando la como dice amelia que tú tienes más para dar le voy a dar un equipo claro te escuchamos verónica segmento y amelia un segmento cada uno se enfoque en hacer un segmento y garante se va a poner número uno y va a perdurar por mucho tiempo en el gusto de la del público porque la química que ustedes tiene como dicen mata lluvia es de personas con corazones buenos y eso no se encuentra todos los días gracias las palabras también no tenemos más llamadas si te escuchamos señores hello jenny blanco el tema jenny blanco la llamada quedó como la lengua hello a medias si te escuchamos hay un saludo para piri piri te amo dios ay qué linda gracias pónganate radio adelante bien y la mejor amelia te amo gracias mi amor gracias cariño hello más llamadas más llamadas escuchamos hola saludo saludo hola adelante felicidades tienen un éxito increíble más en eeuu lo noto mucho mucho yo no soy de tener un programa una radio ahí porque trabajo en la calle y siempre estoy bueno tú siempre te trabajas pero a las 5 a a mí no hay que me llame también que nadie me llame la felicito a todos en equipo todo a todo todo a cada uno de ustedes gracias y tengo una una perdón que tengo una cosita con con verónica te quiero te quiero soy team groupie oíte yo no soy groupie él es team groupie que él es de tomarse fotos eso es lo que entendí team groupie no porque a mí ana me tildo de groupie sí pero yo entendí que él dijo que él es team groupie ay sí pero a verónica tiene su propio team ahora los team groupie que te pasa conmigo para ponerte uno un team también hello adelante la verdad es que yo me han gustado a respetar él es una mujer de valor y de muy buenos principios me encanta tu contenido y cómo él ha trabajado como habla todo gracias mi amor amén mi amor pero tú pudiera esperar a salir del baño para esa llamada felicitando a jenny a jenny blanco que ha sabido sobrepasar todas las adversidades y en este medio y a moisés le doy un consejito dale para que lo que te dijo sandra berrocal esta mañana tú supiste verdad que por vereda que te dijo sandra camino real por vereda será ah que le estaba invitando a que se vaya al edificio rojo gracias por tu llamada hello dale hola si estás al aire hola buenas tardes chicos yo les quiero decir a todos especialmente a jenny a todos a todos en el sur ya no hay nadie para mí todo el equipo de pobreza gracias yo soy la chica deprimida que amo que la dejó el marido siguen siendo me encanta que te ríen de eso mi antidepresivo ustedes son mi antidepresivo lo que acabo de escuchar de jenny me hizo sentir tan que es tan humana igual que todos nosotros y mi corazón está palpitando gracias chicos por ser quienes son sigan dando los números para que la gente los siga odiando porque yo los amo mira yo voy a compartir algo que jenny no lo ha dicho el año pasado jenny llegó aquí a esta cabina en momentos en que estaba totalmente desbaratada desbaratada emocionalmente emocionalmente partida en dos a nivel emocional en medio de una oscuridad que ella entendía que no iba a sobrepasar y que nunca lo compartió y cuando yo escuchaba a jenny decir que fogaraté ha sido su terapia para ella poder ir saliendo poco a poco de ese momento de ese túnel y que sé que va a seguir saliendo y este va a ser tu año eso a mí me llenó de satisfacción te queremos jenny yo no voy a dejar de llorar y qué es tú puedes hacer lágrimas brotan es un río lo que yo tengo aquí no voy a dejar de llorar no voy a dejar de llorar aquí no voy a dejar de llorar